En julio está prevista la inauguración del nuevo centro de rehabilitación social del Austro que se construye en la parroquia de Turi en Cuenca. Cerca de 2.800 privados de la libertad serán trasladados a las instalaciones del centro carcelario. Han sido varios meses de trabajo dentro del nuevo centro carcelario en la parroquia Turi en Cuenca. Se trata en sí otra de las metas del Ministerio de Justicia para eliminar los hacinamientos en los centros carcelarios a nivel nacional. Todo esto previsto para este 2014. En estas imágenes vemos cómo quedaría la nueva infraestructura carcelaria. La Ministra de Justicia señaló que en julio sería la apertura e hizo comparaciones con la cárcel en Cuenca. Ubicada en el centro de Cuenca, obviamente no cuenta con las seguridades necesarias y pone, vulnera la seguridad de la ciudad de Cuenca. Entonces ahora en Turi sí tenemos un centro con todo un sistema de videovigilancia, la seguridad física, que nos permite garantizar la seguridad ciudadana y también de los privados de libertad. La Ministra adelantó que aún no se define qué se hará donde se encuentra la actual cárcel. Tenemos que trabajar con las autoridades locales para ver qué beneficio le va a dar a Cuenca a esta utilización de este espacio, porque está ubicada en un lugar céntrico de la ciudad que debe ser bien aprovechada. Por otro lado se refirió a la correcta identificación de los privados de la libertad a nivel nacional. De equipos multidisciplinarios, entre el registro civil, la policía, criminalística, definimos y determinamos la identidad real del privado de la libertad y así hacemos efectiva la boleta. La Secretaría de Estado se refirió al tema durante la clausura del segundo curso de música en Guayaquil, en el que participan los hijos de los privados de la libertad. Yelena Perlaza, Telegramo Noticias.